... ... ...querida amiga, me gustaría que a través de esta carta... ...Camino escribe a una amiga aún desconocida... ...le cuenta cómo fue su vida, sus preocupaciones, su día a día... ...es la iniciativa que lleva a cabo esta residencia para mayores de Sevilla... ...recuperar la comunicación a través del correo tradicional. Este proyecto previene situaciones de aislamiento y soledad... ...es una manera de ser amigo, de crear una amistad que perdure en el tiempo. Ejercitas la escritura, la mente... ...porque esos son algunos de los múltiples beneficios de este proyecto... ...denominado el cartero baldomero... ...ejercitar la memoria, fomentar las relaciones sociales de los mayores... ...y sobre todo, generarles un sentimiento universal... ...el más vitalista de todos. Me aporta ilusión, porque estoy, pues luego esperando a ver si me contesta. María Luisa es la destinataria de las cartas de camino... ...ella es presidenta de la Asociación de Fibromialgia de Sevilla... ...uno de los colectivos que participa en esta iniciativa abierta... ...a entidades sociales del entorno de la residencia. Aprendo, aprendo de esa actitud, de decir, no, hoy soy mayor... ...tengo que ser un bruño, me demuestran que no es eso... ...que no es eso lo que piensan, ¿no?, y que no se sienten así. Es el momento más esperado, la llegada del cartero... ...y de una carta que lleva consigo... ...mucho más que unas sencillas letras. Espero poder visitarla pronto y poder darle un abrazo fuerte... ...y que sea el primero de otros muchos que nos daremos... ...pues esto es el comienzo de una gran amistad.